Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de venezolana de televisión, de televisoras y radios del sistema público y a todos aquellos que a través de las redes sociales se conectan con esta jornada de trabajo. Hoy jornada de trabajo dedicada a los temas del cambio climático, a la llegada de la temporada de lluvias que ha entrado con fuerza en algunos estados, estos calorones que hemos vivido con casi cuatro grados más de temperatura hacia arriba, de grados centígrados, bueno, nos han puesto a sudar en todos lados. Calor extremo, producto de la emergencia climática, del cambio climático, de la urgencia climática. Y ahora empiezan las lluvias, junto al calor empiezan las lluvias. Tenemos que tomar medidas preventivas que ya nosotros estamos adelantando. Cuando nosotros tomamos medidas preventivas, cuando nos adelantamos y trabajamos un paso, dos pasos, tres pasos adelante, siempre, pero siempre, las cosas salen mejor. Siempre estamos preparados y reaccionamos para proteger a nuestro pueblo, que es lo más importante de toda la misión que nosotros cumplimos. Esta misión histórica de proteger a nuestro pueblo, de defender a nuestro pueblo, de abrazar a nuestro pueblo. Así que bueno, mi saludo. Estamos conectados con gobernadores a través del sistema de videoconferencia. Les estaba dando un saludo ahora en privado, para que todos estemos preparados en lo que son las medidas que hay que tomar para esta temporada de lluvia. A tiempo, aquí estamos en el equipo, en pleno, el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la defensa, vicepresidente de soberanía. El almirante en jefe, Remigio Ceballos, ministro del poder popular para el interior y justicia, vicepresidente de seguridad ciudadana. Los ministros, Velázquez Araguayán, Raúl Paredes. Está de manera invitado especial, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe Hernández Lares, la Fuerza Armada está en todo, en todo el territorio, con todo y en todo. Igualmente, invitados especiales, está la almiranta alcaldesa de Caracas, aquí de manera presencial, en el puesto de comando presidencial. Carmen Teresa Meléndez Rivas, jefe de gobierno de Caracas, también, Naum Fernández. Mi saludo a todos los habitantes de Caracas, bueno, y de todo el país. Igualmente está el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido como el INAMEP, el coronel José Pereira. Ahora, precisamente, quisiera consultarle a él, para conocimiento de nuestro pueblo, cómo va entrando la temporada de lluvia. En primer lugar, qué se espera de esta temporada de lluvia, muy importante, cómo ha entrado la temporada de lluvia. Qué se espera de la temporada de lluvia, coronel Pereira. Y además, me gustaría que hiciera algunos comentarios sobre estos fenómenos extremos que se están dando en temperatura, lluvia, sequía, en todo el mundo, en especial en América del Sur. Y cómo el fenómeno del niño, de qué se trata el fenómeno del niño. Ah, aquí está la primera combatiente, Silvia Flores, también, siempre en primera línea de combate. ¿De qué se trata el fenómeno del niño? ¿Y cómo se combina con esta temporada de lluvia? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo se prevé que va a durar? Vamos a comentar esto aquí. Adelante, coronel Pereira. Sí, ahora sí. Mi guarda, sí, efectivamente, ya el mes de mayo se caracteriza por ser el mes de transición entre la época seca y la época lluviosa. Hay regiones del país, como la región de Los Andes, sur del lago de Maracaibo, donde debido a las altas temperaturas del lago de Maracaibo, superiores a 30 grados Celsius, constantemente ha estado lloviendo prácticamente desde el año pasado. Ahí no hubo periodo seco. Estas son las señales en Venezuela de la crisis climática, de lo que nos está afectando el clima. Estamos ya iniciando para la zona central y sur las lluvias de manera normal, pero hay otras condiciones meteorológicas que se han acercado al país, como una vaguada este fin de semana. Prácticamente desde el día sábado tuvimos unas lluvias importantes en gran parte del país. Las altas temperaturas, y usted lo ha comentado ya en varias ocasiones, a medida que haya mayor temperatura en los océanos, hay una mayor cantidad de agua evaporándose. Y cumpliendo el ciclo hídrico, esta agua precipita, es decir, se originan las precipitaciones y de manera intensa. A medida que tengamos una temperatura muy alta de los océanos y del mar Caribe, las precipitaciones en Venezuela van a ser importantes. Ya estamos, para el día de mañana, llega la primera onda tropical de la temporada, estamos pronosticando entre 55 y 65 ondas tropicales. De estas ondas tropicales, y a partir del primero de junio, se inicia oficialmente la temporada de ciclones tropicales. Hace unos meses atrás, ya los centros mundiales de pronósticos, venimos monitoreando el fenómeno del niño. El niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico y un enfriamiento de las aguas del Atlántico. ¿Por qué se llama? Porque se nota... Sus postas son bañadas por la corriente fría del cubo. Y normalmente la pesca, todo, la vida vieja y fría. Por una situación del cambio climático, y cada día va a ser más frecuente, cada temporada va a ser más frecuente, se acercaba una gran cantidad de aguas cálidas, y asociaron a esta situación al niño Jesús. Por eso es que se llama el fenómeno del niño. Es un calentamiento del Pacífico. Lo contrario del calentamiento en el Pacífico es el enfriamiento, y nosotros lo llamamos los metrólogos, la niña. Lo contrario. Que era lo que tuvimos prácticamente tres días. Perdón, tres años pasados. La niña para Venezuela origina precipitaciones por encima del promedio. El niño origina lo contrario, lo que usted estaba comentando también. Pero este año tenemos una situación especial, mi comandante. Es decir, no solamente se está calentando el Pacífico, sino el Atlántico y el Caribe. Y hoy, si acá en el centro de huracanes del área de América, ha cambiado completamente el pronóstico. Anteriormente eran 13 tormentas con nombre. Se subió el día de hoy hasta 17 tormentas tropicales con nombre. Y de ellas hasta 9 pueden llegar a ser huracanes. Y entre 1 y 4 grandes huracanes. Lo más importante, mi comandante, la revolución que estamos haciendo para los pronósticos aquí en Venezuela y el cambio en los procesos. No solamente un nuevo equipamiento en toda la región norte, gracias a usted, el trabajo de verdad en gestión de riesgo de nuestro ministerio. Pero la preparación de nuestra comunidad ha sido importante. No solamente estamos instalando estaciones, sino que se están fabricando estaciones meteorológicas de bajo costo aquí en Venezuela. Único país en Latinoamérica con la construcción de estaciones de bajo costo. Que se están colocando en los consejos comunales, en las unidades de protección civil y bomberos, con un sistema de alerta temprano. Es decir, con sirenas y con una cautelera para avisar cuando hay valores de precipitación peligrosos. Tenemos que adaptarnos. Usted lo ha dicho muy bien. Si vamos adelante, un paso adelante con respecto a los pronósticos. A lo inestable que está la atmósfera, porque como usted lo comentaba, también ha sido, ya es muy difícil el pronóstico. Nos cambia constantemente las condiciones de temperatura y el calor, el calentamiento global. La termodinámica de la atmósfera es muy incierta, es muy inestable. Y por eso lo más importante es la preparación que estamos haciendo. Para un periodo lluvioso que podría estar dentro de los parámetros normales, pero debido a las altas temperaturas, se pueden originar precipitaciones muy intensas en poco periodo de tiempo. Lo otro, mi comandante, para este fin de semana, llega la onda tropical número uno. Como le dije, estamos pronosticando de 55-65. Ellas se originan por la diferencia de temperatura entre los desiertos y el océano Atlántico. Se desplazan por todo el Atlántico tropical debido a los vientos alisios. ¿Qué sucede cuando llegan las ondas tropicales a Venezuela? Complementan la zona de convergencia internacional. Es decir, llega la onda tropical, la zona de convergencia complementa a estas precipitaciones, por eso constantemente en el Inamé vamos monitoreando. Se han formado hasta el momento tres ondas tropicales. Se alimentan prácticamente de las aguas calientes del Atlántico y del Caribe. Y igualmente, si una de estas ondas tropicales consigue condiciones muy favorables, es decir, temperaturas de agua por encima de 29 grados Celsius, se puede convertir en un ciclón tropical. Cuando este ciclón empieza a girar en sentido contrario de las agujas del reloj y alcanzar los vientos superiores a 40 kilómetros por hora, puede convertirse en un ciclón. Cuando en este ciclón los vientos superan los 64 kilómetros por hora, los llamamos tormenta tropical. Y ahí le asignamos un nombre de una lista, ya que tenemos seleccionada. Ahora, siguen avanzando y prácticamente siguen la ruta de la zona del Caribe y llegan al Golfo de México. El año pasado tuvimos una situación de varios ciclones tropicales formándose en las costas de Venezuela, porque las aguas estaban muy calientes, teníamos unas condiciones atmosféricas, digamos, favorables para la formación de estos ciclones y por eso constantemente estar adelante con respecto a los pronósticos. Hemos trabajado junto con las organizaciones comunales, protección civil, bomberos, gobernaciones y alcaldías, para la preparación de los mapas de riesgo y evaluar en qué lugar ir instalando estas estaciones. Estaciones, nosotros les dimos el nombre de Aurora, son estas opciones, porque es un nacimiento... Quiero decir que hemos cambiado, Venezuela en este momento tiene la presidencia del Centro Regional del Clima de Sudamérica, y es gracias a la modernización del Servicio Meteorológico, del Instituto Nacional de Meteorología. Y tenemos un peso importante en el área de Sudamérica. Y no solamente ahí, mi comandante, sino que están solicitando que Venezuela forme el Centro Regional del Clima del Caribe. Es decir, que no solamente sería Sudamérica, sino que ayudaríamos en la parte de los pronósticos a todos nuestros hermanos del área del Caribe. Correcto. Bueno, una explicación bien completa de todas las temporadas de lluvia que empiezan en Venezuela, y estamos obligados a cuidarnos de manera especial, a cuidarse todos, a tomar previsiones, y sobre todo nosotros, desde el gobierno, estar 24 horas vigilantes, vigilantes, en vigilia, para estar pendientes, apoyando a nuestro pueblo. La temporada de lluvias pasadas tuvimos varios acontecimientos. Los más relevantes y que golpearon muy duro fueron el de tejería, que lo recordamos. muy fuerte, de verdad, una cantidad muy grande de víctimas, destrucción de casas, mercado, comercio. Allí estuvimos en tejería, junto al pueblo. Todos nos fuimos a instalar allá para levantar tejería, el renacer de tejería. Inclusive, en una de las oportunidades que estábamos en tejería, ocurrió lo del castaño. Un fenómeno extremo, donde un grupo de nubes, bueno, se posiciona sobre una población, descarga, con furia, todo el agua, que pudiera caer en un mes, dos meses, la descarga en horas. Y se provoca la situación que vimos en tejerías, en el castaño. Y sabemos que esto sucede mucho en Brasil, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Colombia, en toda la región. Y nosotros tenemos que estar encima de todos estos temas. cada vez más. Porque el cambio climático es una realidad. Es una realidad. El capitalismo destruyó las condiciones mínimas de equilibrio para la supervivencia del ser humano como colectivo sobre el planeta Tierra. Se rompieron los equilibrios mínimos. y desde hace tiempo los expertos venían señalando las medidas que había que tomar. No se tomaron. Se hablaron, se firmaron, se aprobaron documentos, se dieron discursos, pasó un presidente por allá, pasó otro presidente y otro, y otro. Y todos vinieron a engañar a la humanidad. De las potencias más importantes, a engañarse y engañar a la humanidad. y ya estamos en la realidad del engaño, del capitalismo depredador llegó esta emergencia. ...del lago y de los pueblos del sur. Eso va a permitir que aquí se encuentran los señores alcaldes bolivarianos, va a permitir unir esfuerzo por ejes territoriales para cumplir las situaciones que se presenten en esa zona. Aquí podemos ver los mapas donde tenemos los despliegues en cada una de las maquinarias distribuidas, las que están en las flechas rojas, indican, son maquinarias que van para allá de las 85 que llegaron, pero las amarillas indican de que ya hay frentes abiertos de trabajo, tenemos 29 frentes de trabajo abiertos y se van a incorporar el día de mañana 32, para, 33 para 62 frentes abiertos. Igualmente, en todo el tema de prevención en el sistema de gestión de riesgo, que tiene que ver con la prevención, la concientización, la educación, pero también con la preparación del pueblo para atender la amenaza ambiental en el territorio. Yo le voy a dar la palabra al compañero Jason Guzmán, que también le va a explicar acerca de todos los trabajos que se están veniendo haciendo en la región para su información. Adelante, hermano. Saludos, señor presidente. Gracias por todo el apoyo que ha brindado y sobre todo por la activación de este equipo especial. Aquí, a nuestra izquierda, se encuentran los hombres y mujeres, soldados, voluntarios, de las distintas organizaciones que son parte de esta fuerza de tarea, de esta organización que, en cada uno de los ejes, como explicaba el compañero ministro Néstor Luis Reverol, han activado los distintos puntos que nosotros tenemos ya identificados como las zonas de riesgo identificados en nuestro estado con los índices de riesgo más elevados donde hay que tomar acciones preventivas en medio de las lluvias sin subestimar la gravedad o no de lo que pueda establecer el comportamiento atmosférico. En el caso nuestro del estado Mérida, está ocurriendo algo muy similar a lo que estaba explicando el jefe del Inamec los vientos cálidos del área del sur del lago se nos vienen hasta la zona de la montañosa de la sierra de la culata y hacen precipitaciones con un volumen superior al volumen ordinario lo que está afectando a la zona de Mérida, Táchira, Trujillo y todo el sur del lago. Para eso se está activando todo este equipo de la fuerza de tarea Andes 2023 con personal, con maquinaria. Hemos estado preparándonos también con el personal de voluntarios con los bomberos con protección civil en estos momentos se está coordinando con el equipo del Ministerio de Interior Justicia y Paz la dotación de implementos para salvamento resguardo rescate de víctimas en condiciones de que llegase a ocurrir estamos haciendo planes especiales para la atención en cada una de las zonas que han sido afectadas pero sobre todo presidente este trabajo que se está haciendo busca corregir fallas busca hacer obras de carácter preventivo que nos permitan evitar que los daños sean superiores toda la orientación que usted nos ha venido dando ha sido muy oportuna y sobre todo en esta oportunidad donde todos los equipos como nos hemos conformado en unión cívico militar policial bomberil y comunal para atender desde cada uno de los ejes cualquiera de las situaciones en este momento mientras estamos hablando con usted está lloviendo tenemos fuertes precipitaciones mientras estamos conversando con usted en el municipio de Tuliofebres Cordero hemos tenido la pérdida de la vialidad hacia el sector de las virtudes hemos tenido a esta hora afectaciones hacia el municipio Miranda ya se han activado equipos de protección civil y de la SODI yo quiero agradecerle enormemente al comandante de la SODI Rubén Darío Belsares y al comandante de la REDI por todo el apoyo porque en unión cívico-militar policial-comunal hemos avanzado y como usted dice trabajo en equipo es victoria segura adelante mi comandante bueno viendo desde aquí desde el puesto de comando presidencial con todo el equipo activado aquí está todo el equipo activado la unión cívico-militar policial atentos 24 horas del día desde este puesto de comando presidencial articulado con las comunidades articulado con las autoridades municipales regionales del país y la fuerza armada pendiente de todo pendiente de todo activado precisamente bueno estos fenómenos de calentamiento que provocan que los Andes casi que no tuvieron periodo sequía o periodo seco como llaman y las lluvias siguieron incrementándose presente y hay que nosotros tomar medidas para cuidar a la gente para cuidarnos todas las medidas y caerle rápido porque se van creando como heridas en las vías de comunicación en las carreteras en las autopistas en la vialidad en general en la afectación que tiene mucha población a veces pierden todos sus enseres ¿verdad? tan importante para una comunidad tener la atención pronta ante la pérdida de los enseres cama todo 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 tener la atención de la gente es tan importante tener la atención de la gente almirante en jefe Remigio Ceballos como nos estamos preparando haciendo siempre muchísimo más con lo que tenemos como nos preparamos para atender a ese pueblo para que lo escuchen todos los gobernadores oídos gobernadores gobernadoras compañeros compañeros vamos a escuchar como nos estamos preparando desde la autoridad que represente el ministerio de interior justicia y paz por favor comandante jefe bueno dada la orden precisa con mucha anticipación que usted emanó a todos los ministerios nosotros en coordinación con las gobernadoras las gobernaciones y la alcaldía y del direccionamiento que le dio la vicepresidenta ejecutiva también a la activación del plan de lluvia este plan de lluvia permitió que a través de las gobernaciones y alcaldías se determinaran las vulnerabilidades de cada de cada región bueno para ver los asentamientos que están en cauces de río en los cauces de las quebradas y tomar todas aquellas medidas necesarias para disminuir los efectos adversos de las lluvias y esto permitió la elaboración de planes regionales para la atención de lluvia es decir que ya el pueblo venezolano cuenta con unos planes regionales de cada gobernador para la atención inmediata igualmente de las alcaldías para atender todos estos eventos y que por supuesto a través del trabajo conjunto entre e integral entre la fuerza armada nacional bolivariana y el sistema gestión de riesgo apoyado por más de 16 mil funcionarios entre mujeres y hombres para trabajar en apoyo desde las regiones de evaluación de daño y análisis de necesidades ocho regiones que trabajan conjuntamente con las regiones de defensa integral nosotros ya tenemos también una rectoría un plan nacional para el manejo el control y la mitigación de cualquier evento atmosférico mi comandante jefe que se presente de manera planificada con apoyo científico de nuestras instituciones como el INAMED y otras instituciones internacionales que apoyan a la región de Suramérica y el Caribe y estamos pues prestos y dispuestos para la protección y la defensa del pueblo venezolano mi comandante jefe bueno volvemos a los Andes entonces allá está el gobernador de Trujillo y el gobernador del Táchira me estuvo informando Freddy en estos días que ya las lluvias caían duro por allá por el Táchira quisiera conversadito con Freddy Bernal con Gerardo Márquez Trujillo y Táchira cómo se están preparando cómo ha arrancado esta temporada de lluvia adelante Gerardo adelante Freddy bueno presidente si efectivamente como usted lo está diciendo en los Andes no nos dejan descansar realmente no hubo periodo seco tuvimos un periodo entre diciembre y marzo más o menos pero realmente las lluvias fueron continuas como lo ha explicado ya hizo presidente ¿qué es lo que pasa aquí? cuando las lluvias impactan fuertemente en la zona alta de Mérida descargue el agua hacia Trujillo hacia Mérida y hacia la zona sur del lago Maracaibo por eso esta fuerza de tarea que hoy se está implementando es necesaria para la respuesta inmediata aquí hay como tres fases presidente la primera la fase de alerta que la estamos trabajando con protección civil por ejemplo en Táchira tenemos instalado 70 pluviómetros que nos dan una alerta temprana de la cantidad de lluvias para poder por supuesto desalojar si fuera necesario luego está el elemento de mantenimiento que ya lo estamos adelantando los gobernadores y alcaldes nos hemos dedicado desde diciembre a limpiar cunetas a dragar los ríos para tratar de minimizar el impacto de la lluvia y tercero esta fuerza de tarea que es una fuerza de tarea para reaccionar ante la contingencia así que bueno presidente que decirle agradecerle todo el apoyo a través del ministro Reverol a través de todo el sistema defensivo territorial a través de la fuerza armada nacional bolivariana y los ministerios y bueno estamos en la calle ya solamente en estas dos últimas semanas presidente Nicolás Maduro el crecimiento de los ríos en la zona en Táchira nos impactó el área metropolitana San Cristóbal específicamente la principal autopista que se llama la Antonio José de Sucre ya quedó a punto de llevarse al río dos barrios llamados la playa y el río igualmente en alto peligro como usted puede ver ahorita como usted vio acaba de ver allí en el video eso que está allí es el río La Arenosa muy cerca al estado de Mérida el río Escalante que también lo estamos dragando y creció una quebrada en el municipio de Colón una quebrada de apenas un metro de ancho por 30 centímetros creció a razón de 8 metros de ancho por 2 metros y medio de agua ¿qué significó allí lo que hemos estado explicando? cayó en 45 minutos la cantidad de agua de 7 días así que bueno presidente nos estamos preparando para responder a las contingencias y bueno bienvenido y agradecido por este apoyo que usted siempre nos ha dado adelante presidente bueno viendo los reportes y nosotros en equipo tenemos que tener esa capacidad para mitigar todas las lluvias todos los golpes de la naturaleza y que nuestro pueblo esté protegido nuestro pueblo esté lo más seguro posible y continuar la marcha permanente de la recuperación nacional la recuperación económica yo quisiera de Trujillo que nos trajo tan buenas noticias al programa con Maduro más recientemente cómo se preparan cómo está Trujillo Trujillo siempre es muy golpeado en las fallas de borde carreteras enteras que son tapiadas por Aluc no por Ramos Aluc sino por una Aluc de de lodo siempre estamos en comunicación permanente gobernador Gerardo Marquez adelante bueno presidente un saludo en nombre de todo el pueblo de Trujillo es verdad el año pasado estuvimos muy afectados por las lluvias quiero decirle de manera positiva presidente que hemos recuperado más del 80% de las fallas de borde en el estado de Trujillo gracias a su apoyo gracias al apoyo del gobierno nacional con experiencias importantes hace rato conversábamos en una jornada de trabajo con el ministro Reverol los gobernadores todo el equipo que ha venido de Caracas a apoyarnos conversábamos sobre la nueva doctrina que tenemos nosotros para atender las emergencias las experiencias de Táchira Mérida y Trujillo seguramente van a permitir que este año las lluvias no nos van a afectar tanto como nos afectaron el año pasado porque estamos preparados para eso Trujillo tuvo el año pasado presidente fallas de borde 136 fallas de borde pero no es una falla de borde común y corriente en el municipio de Monte Carmelo por ejemplo presidente fallas de borde de más de 900 metros que se nos fue la carretera y así muchos espacios de Trujillo pero bueno le repito gracias al apoyo estamos avanzando como estamos avanzando en la reconstrucción de toda la vía que va desde Valera hacia el Zulia yo puedo decir que esto es una vía que está ya casi culminada en un 90% la vía que viene desde Lara a Trujillo esa es una vía que hemos avanzado y que seguramente la próxima semana estaríamos terminando eso lleva inclusive demarcación y colocación de ojos de gato y la próxima semana también se inicia en Trujillo la recuperación de la vía que va desde Aguaviva hacia Monte Carmelo es la vía esta que nos trae hacia el Vigía por donde transita el 80% de los alimentos que van al centro del país en estos momentos acá está lloviendo como está lloviendo en todos los Andes hay afectaciones fuertes en el municipio de Monte Carmelo presidente hace unos días apenas allí se fue parte de la vía producto de de este fenómeno de esta crisis climática presidente allá hay una quebrada llamada el chorrerón y una quebrada llamada caño amarillo que son intermitentes hay momentos del año en el que no tienen agua bueno más de 200 metros de ancho y más de 5 metros de altura hace poco se llevaron 7 viviendas total eso es una pérdida total de las viviendas gracias a Dios y gracias al apoyo de protección civil del cuerpo de bomberos y a y a todo el equipo de trabajo no hubo pérdidas humanas allí estamos atendiendo nosotros en nuestro refugio con vestido con alimentación con salud integral así que presidente esta fuerza de tarea nos adelanta a nosotros todo está llegando el material y equipo para prevenir la época de lluvia le repito presidente en nombre del pueblo de Trujillo mil bendiciones para usted para el gobierno nacional y nuestro agradecimiento eterno bueno el agradecimiento es nuestro al pueblo de Trujillo al pueblo del Táchira al pueblo de Mérida al pueblo de Venezuela activados todos en unión perfecta cívico militar policial en unión perfecta del poder militar del poder popular del poder político del pueblo la unión la organización cada vez nos debe permitir frente a estas emergencias climáticas y frente a estas situaciones estar alerta bien preparado bien plantado trabajando tener las previsiones hasta más allá de donde nos den los recursos hasta más allá de donde nos den los recursos tener las previsiones en maquinaria en capacidad de acción reacción y movimiento y en protección de nuestro pueblo nuestro pueblo sabe que no está solo nuestro pueblo sabe que nos tiene a nosotros para abrazarlo para acompañarlo para atenderlo y tenemos que garantizar la atención en los tiempos más rápido más rápido posible así que bueno allá con el ministro reverol y estos tres gobernadores deben la propiedad con que hablan estos gobernadores el conocimiento directo del terreno de sus estados de cada municipio de verdad nos dejan con con un impacto importante los veo bien aspectados a estos gobernadores fuertemente aspectados y les digo que cuentan con todo mi apoyo con todo el apoyo del gobierno bolivariano y revolucionario que dirige y lleva las riendas de nuestra patria y queda entonces activada oficialmente la fuerza de tarea los andes 2023 a desplegarse pues a prepararse por el bien de todos por el bien común por la felicidad del pueblo a desplegarse pues excelente pues allá dejamos entonces en el vigía a este equipo tremendo pues por eso que es tan pertinente la consigna trabajo en equipo victoria segura hay que trabajar en equipo que equipo es este el equipo de venezuela el equipo de la tricolor la amarillo azul y rojo el equipo de los buenos pues y de las buenas este es el equipo a trabajar para coordinar articular no yo quisiera que la alcaldesa de caracas que ha estado coordinando con aún fernández y con las comunidades pudiese pudiera compartir con nosotros lo que son los intríngulis de ese proceso de preparación de la capital de la república para bueno toda esta temporada de lluvia ese proceso de preparación logística ese proceso de preparación organizativa cómo se está preparando junto al poder popular el papel que cumple cada quien cómo se da esa fusión de la unión cívico militar policial aquí en la capital de la república también preparándose en la zona capital por favor alcaldesa Carmen Teresa Meléndez Riva un saludo a toda Venezuela a todos nuestros gobernadores que están conectados y que estamos trabajando desde hace varios días mi comandante en jefe bueno activando los estados mayores de riesgo en cada estado aquí en Caracas nos activamos hace unas tres semanas y hemos trabajado en conjunto bien articulado con el ministerio del poder popular para interior justicia y paz hemos trabajado con el ministro de ecosocialismo y con todos los organismos de seguridad ciudadana protección civil la policía los bomberos de Caracas todo y el poder popular organizado usted lo dice mi comandante aquí en Caracas nos entregaron 30 equipos para esas bases meteorológicas que tenemos que debemos tener en cada comunidad para las alertas tempranas nuestro pueblo como usted lo dice tenemos que mantenerlo informado diariamente hemos hecho programas de radio hemos divulgado de toda la prevención que debemos tener en caso de cualquier afectación que tengamos producto de las lluvias nosotros tenemos 137 quebradas la mitad la tienen aún la mitad la tengo yo y hemos hecho un trabajo desde hace dos meses preventivo porque lo más importante es salvar vidas y nosotros tenemos que estar preparados tenemos la maquinaria allí haciendo el esfuerzo entre todos los entes le hemos pedido maquinaria al ministro de obras públicas para reforzar lo que tenemos y estar alerta preparado mi comandante aquí en Caracas bueno ya con las primeras lluvias que cayeron ahorita anoche estábamos asustados ayer llovió muy duro torrencialmente una hora pero que fue pero con rayos y centellas rayos tenía que las 10 de la noche 11 de la noche 11 de la noche Marquez estaba asustado Marquez me escribió a mi comandante está lloviendo muy duro y le digo bueno arrópate me llamó y después me dijo ya la llamo y me desveló porque decía que lo pasó el equipo nervioso estaba nervioso estaba el equipo nervioso lo vio duro lo importante mi comandante es que estamos alerta y el pueblo está preparado todos los organismos estamos los entes todos los que participamos estamos preparados Nahúm amaneció allá en la quebrada del Carmen en la quebrada del Carmen con las lluvias en Antímano tuvimos afectaciones pero inmediatamente articulados todos los equipos preparados preparados para todo y muy importante mi comandante que tenemos un mapa en Caracas los puntos de alta vulnerabilidad pendiente alerta y así vamos a estar trabajando hasta que se vayan las lluvias y venga el niño pero preparándonos también para el niño de que todo quede en perfecto mantenimiento para el agua el embalse la mariposa los embalses que tenemos cerca que nos viene el agua hacia Caracas tenemos que cuidarlo todo y es muy importante mi comandante esa lista de soluciones que a medida que se va afectando nosotros también sacamos a la gente a tiempo hemos tenido experiencia del año pasado que tuvimos 538 familias que sufrieron con las lluvias y que estamos preparados también para ocuparnos como usted lo dice que lo primero es el ser humano salvar vidas y la gente las familias que pierdan sus enseres que pierdan lo primero es la vida lo demás lo podemos recuperar inmediatamente estamos preparados para eso mi comandante en jefe bueno hay que prepararse compañeros gobernadores gobernadora visualizar el tema visualizarlo bien tener los estados mayores alerta y preparados tener la capacidad de respuesta a hablarle a nuestro pueblo prepararlo bien lo que decía la alcaldesa de Caracas a hablarle por radio redes televisión prensa escrita ya no existe ahora son medios digitales todos bueno hablarle bien a nuestro pueblo por eso es que quise hacer esta jornada de trabajo hoy especialmente arrancandito la temporada de lluvia para preparar a nuestro pueblo bien y así vamos a estar aquí en el puesto de comando presidencial de manera regular de manera regular atendiendo hablando conversando dando respuesta accionando lo más importante en tiempo real yo le digo a la vicepresidenta ejecutiva bueno que siempre está pendiente de todo la doctora del si rodríguez gómez bueno que estemos alerta coordinando todo el equipo de trabajo todos los ministros ministras en tiempo real para tener esa capacidad de respuesta respuesta temprana al pueblo esa capacidad de respuesta temprana a nuestro pueblo también bueno explicaba el presidente de INAME el instituto nacional de meteorología e hidrología que a la vez se va a dar inicio y hemos visto noticias nacionales internacionales de un fenómeno llamado el niño porque si bien en estos años hemos tenido lluvia y los embalses han estado llenos hay una amenaza con este fenómeno del niño de una sequía extrema una sequía que pudiera ser prolongada y la clave para nosotros siempre es actuar adelante llevar uno dos tres pasos a este fenómeno entenderlo bien como nos lo explicaba ahora en privado el ministro Ceballos que nuestro pueblo entienda bien y a todas las autoridades públicas gobernaciones del país alcaldía le pido que lo pongan en su agenda de prioridades agenda de prioridades dos mil veintitrés veinticuatro punto suspensivo fenómeno fenómeno del niño impacto nacional regional y local cuál va a ser el impacto pudiera ser el impacto para prepararnos yo recordábamos ahora ese periodo espantoso de sequía que tuvimos entre los años quince y dieciséis dos mil quince y dieciséis bueno espantoso allá en el sur en Guri espantoso tuvimos a siete días de una situación muy grave pero Dios nunca nos abandona puso su mano y llegó la lluvia en el momento indicado ¿verdad? ahora estamos más preparados estamos tomando medidas preventivas para cuidar todos los embalses del país para cuidar todas las fuentes de agua ¿verdad? y para seguir avanzando en el plan agua allá reveró el que me escuche Marcos Torres seguir avanzando en el plan agua yo quisiera refrescar un poco más Pereira Coronel Pereira este fenómeno del niño explicarlo un poco como más a detalle ¿vale? masticarlo mejor ¿qué le puedes decir tú a nuestro pueblo del fenómeno del niño? ¿verdad? mientras Naunte sostiene ahí el micrófono adelante sí bueno mi comandante efectivamente como usted lo ha indicado más fenómeno es el niño la niña son las consecuencias del cambio climático de la crisis climática hace 30 40 años no era tan frecuente de hecho había una periodosidad de 9 10 años entre un evento y otro pero debido a la crisis climática prácticamente ocurre un niño y enseguida una niña es decir el océano pacífico tratando de compensar ese enfriamiento o ese calentamiento o los océanos y la atmósfera la tierra el sistema tierra tratando de compensar ese calentamiento o ese enfriamiento es una respuesta de nuestra tierra ante esta situación de la crisis climática ante la situación del calentamiento como le indiqué el niño es un calentamiento prácticamente de todo el pacífico sur aproximadamente podríamos hablar de casi 2000 kilómetros cerca de las costas de Sudamérica origina lluvias torrenciales en zonas que normalmente son secas porque al tener aguas muy frías que es lo normal en las costas de Perú de Chile de Ecuador no llueve agua fría no hay evaporación debido al niño y por eso es que se ha estudiado mucho en los últimos 30 años se originan lluvias torrenciales primero ocurre un niño costero de hecho ya hay afectaciones hay pérdida de nuestros hermanos en Perú en Ecuador al norte de Chile y el niño ocasiona como en el año 98 como en el año 2010 en el año 2015 16 origina sequía en Venezuela ir adelante como usted lo indica y lo más importante mi comandante que nos hemos preparado en Venezuela tenemos un monitor de sequía en el Inamé junto con los países de la comunidad andina ¿cómo funciona ese monitor? tomamos 5 variables temperatura precipitación cobertura de vegetación temperatura del suelo y la humedad variando un elemento que estamos desarrollando con el centro de investigación de fenómeno del niño todos los países de la comunidad andina Venezuela es el país que ya ha desarrollado su monitor de sequía y nos permite tener preparado tres meses antes una señal de que las precipitaciones bajen es decir gracias al equipamiento que usted nos ha ayudado a tener en el Inamé y desde el nacimiento del Inamé hace 16 años con nuestro comandante supremo de la revolución prácticamente estamos un paso adelante ante esta situación de el niño no nos va a tocar como el 15 y el 16 ya tenemos esa preparación para los 104 embalse para el alerta temprano y usted lo ha dicho hay que mantener la fuente de agua hay que cuidarla tenemos que hacer un trabajo mancomunado con las comunidades también para esa recuperación de las cuencas también sembrar el agua desde el Ministerio de Ecosocialismo estamos trabajando también para la siembra del agua tenemos que prácticamente revertir estos efectos fuertes del cambio climático generando más vegetación y protegiendo el recurso hídrico así que estamos preparados ante el niño mi comandante y vamos a ver como usted lo ha dicho porque hay una incertidumbre fuerte porque normalmente se enfriaba el Atlántico y ahora lo tenemos caliente también hoy cambió el pronóstico de los huracanes así que estar preparado con esta situación porque hay una incertidumbre muy grande por la crisis climática bueno preparado me gusta ese concepto de sembrar el agua gobernadores gobernadora compañeros compañeras a sembrar el agua armen un equipo de siembra del agua a cuidar los embalses a cuidar todas las fuentes de agua los pozos que construimos junto a las comunidades de las comunas a seguir construyendo esos pozos a seguir creando diversas fuentes para el vital líquido de la familia de la comunidad de nuestro pueblo y a sembrar el agua a llevar bueno yo voy a colocar a la vicepresidenta en una tarea para que ella conduzca personalmente junto a todo el equipo y toda la experiencia que tenemos una comisión presidencial para afrontar los peligros y amenazas del fenómeno del niño contra la población venezolana una comisión presidencial con la experiencia de nuestra vicepresidenta y además esa capacidad para manejar y dirigir conducir equipo y estar bien preparado bien preparado hombre prevenido vale por dos dice mujer prevenida vale por diez pues las mujeres se multiplican patria prevenida lista para la batalla y como decimos hoy lo repito con toda la convicción desde acá Caracas Venezuela desde el palacio presidencial desde el puesto de comando presidencial siempre pendiente de todos los acontecimientos junto a nuestro pueblo sin perder el tiempo sin perder tiempo jamás concentrados en nuestra misión en nuestra tarea y en nuestro trabajo permanentemente con un equipo poderoso de hombres y mujeres dispuestos a dar su vida si fuese necesario por la felicidad y la seguridad de nuestra patria les digo desde este puesto de comando al trabajo nadie le gana trabajo en equipo victoria segura victoria segura